Amada familia de Iglesia Cristiana Vida, la Iglesia no se detiene. Después de escuchar las declaraciones de nuestro presidente el día de hoy, por supuesto nosotros como buenos cristianos vamos a acatar esas órdenes. Por lo tanto, Iglesia Cristiana Vida GT no tendrá cultos presenciales. Pero lo animo, lo invito. El día de mañana, domingo, a las 10 de la mañana nos conectaremos en la iglesia en línea. Invite a sus amigos, invite a sus vecinos, reúna a su familia a las 10 en punto. Estaremos celebrando que Dios está con nosotros. Guarde la calma, esté tranquilo. El consejo pastoral y nosotros como pastores generales estaremos reunidos para tener con usted un tiempo a través de las redes sociales y poder bendecir el nombre del Señor. Lo mejor viene. Dios está en control. Ánimo, Iglesia. Mañana sintonice a las 10 en punto de la mañana nuestra reunión de Iglesia en línea. Le espero.